La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense tiene como visión ser la universidad comunitaria e intercultural, reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su liderazgo, legitimidad, calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de la autonomía. Es por eso y por mandato de la presidencia del comandante Daniel que a través del Consejo Nacional de Universidades en el año 2022 presentó la oferta académica a la población del Caribe Sur estableciendo la universidad en el campo, un programa emblemático con alta prioridad del gobierno, empezando en el año 2023 en el municipio de Cucrajil y El Tortuguero, luego en el año 2024 en Santa Isabel de Punta Gorda, La Aurora en Cucra River y Pueblo Nuevo en Laguna de Perlas. Las carreras que se imparten son ingeniería agroforestal, administración de empresas con mención en mercadeo, técnico superior en enfermería intercultural, ciencias de la educación con mención en biología, ciencias de la educación con mención en lengua y literatura hispánica y ciencias de la educación con mención en inglés. Este año se pretende ampliar las sedes a Orinoco, Cuenca de Port Lagún, con ingeniería en pesca, en Ramaquil con la carrera de ecoturismo y en Santa Isabel, con licenciatura en ciencias de la educación con mención en físico-matemático. Las carreras tienen una modalidad a distancia semestral con encuentros sabatino, dominical y vacacional por encuentro que permite la profesionalización de jóvenes y adultos. Se trata de carreras totalmente gratis, con becas para estudiantes de los territorios donde se sitúa la UNICAM, becas que contemplan transporte y alimentación.